Una tranquilidad enorme, una alegría más grande, porque apareció un ganador que tantos habíamos sufrido para encontrarlo. Bueno, contame cuándo apareció, cómo fue ese momento. Mira, apareció el sábado al mediodía, a las 12 del mediodía, el sábado, se presentó en el Mariano Max, en la subagencia nuestra, y le explicaba a las chicas que había ido a comprar un chip para el celular, una funda para el mismo, que había discutido, hubo una discusión entre los dos hijos de él en el auto, si paraban o no acá en el Mariano para hacer la compra del chip. Uno decía de los hijos que no, porque no iba a tener la característica de su zona, esas historias familiares. Se impuso el más chiquito, pararon acá y, gracias a Dios, controlo el ticket y, para gran sorpresa, quedó sorprendido, shockeado. Cuando habló con mi hija estaba en estado de shock y no tenía idea, no tenía idea, me dice de dónde él trabaja, al norte, no tiene ni señal, no radio, televisión, nada. O sea que estaba absolutamente, desconocía la situación. Me decías que esa persona pasa dos veces al mes por acá. Exactamente, eso es lo que comentó, que pasa dos veces al mes, y mira la gran casualidad que pasó el sábado y en el horario justo, porque si hubiera pasado después, no sé, a la tarde, o si hubiera olvidado de revisarlo, hoy, lunes a las 13.30, se cumple el plazo y no lo cobraba más, pero, gracias a Dios, hoy a las 9 de la mañana estaba haciendo efectivo el premio. Bien, esto, ¿tuviste certeza? Porque, bueno, luego volvieron a comunicarse. Exactamente, sí, habló ayer toda la tarde con mi hija, tratando de calmarse, de ubicar la situación. Mi hija estuvo asesorándolo y ya tenemos la tranquilidad, la gente de la lotería nos informó, por supuesto, sin dar nombre, que había hecho efectivo el premio. O sea, que felices de la vida, él, nosotros y todo el pueblo, que se queden tranquilos, que andaban buscando en el saco, en la mesita de luz, en las bolsas de basura, a los que le lavaron la ropa, todos que se queden tranquilos, que apareció el ganador. De los números o de este tipo de instancias a través del Kini 6, ¿es la primera vez que sale un premio tan grande de Kini aquí? Sí, 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 es la primera vez, es la primera vez y es una modalidad, siempre sale que habitualmente hay varios ganadores, es más, tres días después hubo 34 ganadores que abrieron 600 mil pesos cada uno, ¿viste? Y ahora el Kini 6, justamente me das pie para comentar que el Kini 6 ya está promocionando un Kini extraordinario que va a jugar el 20 de noviembre, el día que empieza el Mundial, y tiene una base, la modalidad siempre sale de mil millones de pesos. Hay mil millones de bases, más lo que se recaude desde hoy hasta dicha fecha. Muy interesante, muy lindo y atenta a la suerte.